Mientras tanto, en el evento... Uff, ya llegué. A ver, sacá Altaminita Fest. A ver, vamos a entrar. Abrimos las puertas. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto! ¡Hola, Primor! ¡Hola! Uff, vos sos medio hombrecito. Vos sos... Vos sos medio... no, no, sos mi estilo. Este... Señor, disculpe, ¿quiere caviar? ¡Ah, sí, por favor! ¿Hay algo para tomar? Eh, un don premium. ¡Ah, cómo no! Por favor, una copita. Uy, mirá... ¡Uh, mirá lo que es este lugar! ¡Qué buen champagne, hermano! ¡Uh, mirá las que están haciendo cosplay ahí arriba! ¡No, chabón! ¡Qué bien que hice! ¡Loco, los eventos en capital son los más! ¿Quién me llama ahí? ¿Me interrumpen ahora? ¡Sí! ¿Quién habla ahí? ¡Eh! ¡Ah, por fin! ¡Che, negro! ¿Viste que funcionaba el celular? ¡Sí, loco! ¡No entendíamos! ¡Te estábamos llamando! ¡Es que los tenían espera, loco! ¡Esto es un quilombo! ¡No, no, no! ¡No llamen por qué! ¿Quién necesitaba municiones? ¿Llávame a la gendarmería? ¿Qué onda? ¡No, no, no se preocupen! ¡Yo la puedo bancármela solo acá! ¡Pará, boludo! ¡No tiré! ¡Uy, loco! ¡Si necesitas ayuda! ¡Vamos todos con el ejército narutiano! ¡Eso! ¡Te mandamos al ejército de ninjas! ¡No, no, no! ¡No se preocupen! ¡Yo estoy acá también! ¡No vengan! ¡No se expongan al peligro! ¡Yo! ¡No, no! ¡No se expongan al peligro! ¡Es todo un héroe! ¡Uy, loco! ¡Vos sos re bueno, hermano! ¡Vos te ponés el pecho a las balas! ¡Vos sos un narutiano de verdad! ¡Ese es su tipo fiel encima! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, muchachos! ¡Yo tengo acá! ¡Esto es un quilombo! ¡Es un cabo! ¡Pero le vamos a dar una mano! ¡Sanimos para allá! ¡Tenemos el caballo afuera! ¡No, no! ¡No se preocupen! ¡Yo puedo solo! ¡No, loco! ¡Vamos! ¡No! ¡No vengan! ¡No vengan! ¡Bueno, loco! ¡No! ¡No! ¡Vamos ahí si vos no querés! ¡Pero cuídate! ¡Sí! ¡No se preocupen! ¡Yo voy a estar bien! ¡No tiré más! ¡Tengo que cortar! ¡Uy, loco! ¿Qué le estará pasando? ¡Pobre! No sé, o sea, no sonó muy que le estaban pegando un truco en el culo pero me parece que algo le está pasando ¡Uy, bueno! Creo que... Creo que ya llegan un ratito, ¿eh? Así que... Bueno, a ver, pará ¡Ahí está tocando la puerta! ¡A ver, vamos a abrir! ¡Qué ratito más chiquito! ¡Oh! Sí, ya llegué ¿Qué haces peinado? No, no, pero bueno, me arreglé un poco antes de venir ¿Por qué tenés la cabeza mojada? Porque... Nada, quería lavarme la sangre que tenía encima ¿Y qué es esa mancha roja que tenía ahí? Es sangre, ¿no ves? ¿No pareces? Y eso de más abajo de la camisa Ese es el cerebro de un tipo que me explotó Ese no pareces tan libre, pareces pintalabios, ¿eh? ¡No, boludo! ¿Qué vas a hacer pintalabios? ¡Por qué hables tan bien! ¡Y yo huelo bien! ¡Loco! ¡Y me bañé! ¿Qué querés que venga? ¡Todo cubierto de sangre! ¡Con todo el exceso de otro tipo explotado en el cerebro! ¡No, hermano! ¡Yo tengo un poco de decencia! ¡No vengo como vos con el culo al aire lleno de balas! ¡Sí, loco! ¡Eso es verdad! Yo te estuve... ¡Desculpame! Fueron 14 balazos que tuvimos Una semana para sacarme uno por uno Una pinza encima esta oxidada ¿Ves? Yo fui... Me cerré las heridas yo solo Me saqué las balas... ¡Saturaste! Me sa... ¡Saturé! ¡Saturé! Yo me saqué las balas yo solo... ¡Al próximo evento! ¡Vas vos! A ver... El próximo evento se llama... Conocé a Poronga El dragón de Dragon Ball Fest ¿Por qué era agresivo? Che, pausa... Si me tiene que decir Fest al final no se le puede escribir algo más además de Masturi Tiene que ser... ¡Agarrame las chicholas Fest! Y sí, parece ser que sí ¿Por qué a los que yo voy a ir Tienen algo agresivo con que me van a... Me la van a poner? No sé... Pero este es en el oeste Ay, si señor, este yo no voy ni en pedo ¡Vamos, salito! ¡Ah! Encima no sé si me voy a encontrar con terrorista Bueno, bueno... Mirá, vos ya... Ya pegaste onda con meta a Vegeta ¡Verguita! ¡Ay! No, no te metas, negro Pero no jodás que nos va a tener a Genki Gamma Sí, sí, sí... No jodás, negro ¡Pero es vergueta! No jodás, negro Así que... ¿Vos pegaste onda con ellos o con los pibes? ¡Vas vos allá! Sí, pegué onda... Me vieron en el... No me acuerdo qué tren ahí... Y bueno, qué mejor forma de volver a tener una amistad con ellos Bueno, mirá... Tengo que pagar el rescate para que me entreguen una pieza Próximamente vas vos a conocer a Poronga el dragón de Dragon Ball Fest Así que... Bueno... ¡Pasa a pasarla bien! ¡Cómo te odio! Así que... Así que... Bueno... Eso fue casi todo el programa que teníamos preparado para ustedes, amigos Este... A ver la gata que está ganando La gata se está en este mismo momento así calando sobre el monitor Vamos a aprovechar a sacarle una foto para que puedan verla... A todos... A nuestra gata... A nuestra querida compañera de aventura... A ver mi chifuzzi... Sí... Un día lo agarra cáncer a esta pila... Si le pintamos de un poplash... Y bueno... Peor... Más cáncer... Mirá... Los fotologueros no tienen cáncer... Así que... Todavía...